En tema COVID, 307 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios hospitalizados, 7,871 distribuidos en 141 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 93 pacientes hospitalizados, 7 de ellos con ventilación mecánica asistida. Y en lo que respecta a las defunciones, afortunadamente ninguna defunción en las últimas 24 horas. Gracias, doctor. Felicidades.